Productores de palma africana le apuestan a la producción de biodiesel, un tipo de combustible que será más amigable con el ambiente y tiene grandes beneficios como la reducción de emisiones contaminantes en un 20%. Y ahora queremos centrarle también porque este programa trae básicamente tres beneficios importantes. Uno es la reducción de las emisiones contaminantes en las ciudades sobre todo, con concentración vehicular y lo reduce significativamente hasta un 83%. Por su parte los productores de caña de azúcar también están incursionando en este ámbito con la producción de etanol, así como su uso y mezcla con combustibles. Todas estas medidas están encaminadas a reducir la factura petrolera y depender menos de este producto que su precio es oscilante en el mercado internacional. Ya los ingenios azucareros están produciendo a través de la vía masa, en este caso el bagazo de caña, la cogeneración de energía eléctrica. Y el biocombustible, como es de palma africana, lo que se busca es el ahorro y la factura petrolera. Países como Guatemala, Nicaragua y Costa Rica son líderes en producción de etanol en la región centroamericana y Honduras podría asentar las bases para crear lazos de cooperación a nivel centroamericano. Esto podría significar un gran paso hacia la reducción de la dependencia de los derivados del petróleo y colocar a los países de la región como importante productor en materia de biocombustibles. Desde Notifiden invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Lerita.